El gozo y la alegría Entonces, en esta alegría, en esta efusión que cada uno de nosotros tenemos, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Yo le invito que ahí desde donde usted está, nos pongamos en la presencia de Dios, diciendo juntos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y quiero compartir con ustedes el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, que dice lo siguiente. El gozo y la alegría Hoy en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Mesías. Miren cómo lo reconocerán. Encontrarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Palabra del Señor. Vamos a mirar tres aspectos de este Evangelio que hoy hemos escuchado. El primer aspecto es que los pastores estaban haciendo su vida normal, estaban trabajando normal. Ellos estaban a la espera de un Mesías, pero no sabían que esa noche se iba a cumplir esa profecía. Entonces, ellos estaban en su vida normal. Cuando aparece la señal del cielo, se llenan de temor. Estamos saliendo de un año en el que después de un periodo o proceso, por así decirlo, de dos años, Hemos aprendido a vivir con miedo. Hemos aprendido también a estar angustiados. Hemos aprendido a que por encima del miedo, por encima de ese temor que tenemos, en algunos aspectos más, en algunos menos, pero hemos aprendido a vivir con él. Y yo creo que la primera palabra de aliento que hoy el Señor quiere decirnos es, No tengan miedo. El ángel se presenta y les dice, no se asusten, no tengan miedo. Humanamente es muy fácil decirlo, pero cuando uno está experimentando una angustia, un peligro, un miedo, híjole, nos cuesta trabajo decir, me tranquilizo, respiro, todo en paz. Sin embargo, a pesar de nuestra nada, a pesar de nuestra debilidad, de que Dios conoce nuestra debilidad, nos sigue alentando y nunca se cansará de alentarnos. No tengan miedo. No tengan miedo. Y nos da la razón de por qué no tener miedo. Ese es el segundo aspecto de este evangelio. No tengan miedo porque vengo a comunicarles una buena noticia, una buena nueva. Yo creo que si a nosotros ahorita nos dijeran que nos van a aumentar el sueldo, que nos van a dar doble aguinaldo, que nos van a dar dobles vacaciones, que nos van a dar un ascenso, no sé, eso nos causaría alegría. Y lo que querríamos es ir a correr a avisar acá, a comunicarle a mi ser querido, a comunicarle a otra persona, oye, te comparto esta alegría. Bueno, pues esa es la labor que el ángel viene a hacer con estos pastores. Y en nuestra sociedad tan ya, permítanme así decirlo, acostumbrada a malas noticias, hoy surge una buena noticia, hoy surge una buena nueva, hoy surge esa noticia del decir, les traigo una buena noticia, les ha nacido hoy un salvador. El contexto que vivía el pueblo era que llevaban años esperando un Mesías, llevaban años esperando un salvador, y para ellos por fin se estaba cumpliendo esa gran profecía. Hoy, en medio de esta pandemia, en medio de cada una de las situaciones que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros como institución, de forma personal, hoy también se nos es anunciado. Ha nacido un salvador. Ha nacido el que puede dar solución. Ha nacido el que puede recobrar nuestra alegría, el que puede regresarnos la paz, el que puede decir a tu corazón hoy, tranquilo, no tengas miedo. Y nos da la señal. Reconocerán con esta señal. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios quiso hacerse niño? ¿Usted se ha preguntado por qué Dios quiso nacer en un recién nacido? Para los judíos, la figura de Dios es un Dios justo y castigador. Un musulmán ni siquiera puede concebir cómo es Dios, porque para él es algo grande que ni siquiera podemos verlo. Pero para nosotros, los cristianos católicos, Cristo se hace presente en un niño. Porque un niño recién nacido, uno no le tiene miedo. Porque un niño recién nacido nos inspira ternura, nos inspira amor, nos inspira el deseo de besarle, de abrazarle. Por eso se hace hombre, en un recién nacido. Para decir, esta es mi ternura. Para decir, estoy con ustedes por amor. Para decir, en tu dificultad, en tu angustia, en tu miedo, en tu necesidad que tú estás teniendo en estos momentos, aquí estoy yo. Aquí está mi ternura. Aquí está mi sencillez. Por eso Dios quiso hacerse hombre y expresado en un bebé, en un recién nacido. La alegría de los pastores fue tan grande que fueron a comunicarle a los demás. Y hoy ese es nuestro compromiso. Hemos elegido nosotros una bella vocación que es la docencia y que estamos aquí por amor y por convicción. En esta docencia, hemos elegido nosotros el arte de educar. Y la palabra educar implica todos los aspectos. No solo preocuparnos porque aquel alumno tenga 10, tenga una excelencia académica, no. Que sepa ser buena persona, que sepa amar a Dios, que sepa perdonar, que sepa tener sentimientos. Esa es una formación integral como San Juan Bautista de la Salle lo pensaba. Y a nosotros hoy nos toca compartir a ellos esta alegría. Hoy nosotros somos los ángeles. Hoy nosotros somos ese ángel que bajó a dar esa buena nueva y cambió la vida de esos pastores. A nosotros hoy nos corresponde eso. Ser ángeles, en primer lugar, aquí, donde Dios nos ha llamado. En segundo lugar, en nuestra casa. Y en tercer lugar, en mi propia persona. Por eso les invito a que hagamos un compromiso en este momento. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a prestarle mis labios, mi corazón, mi boca a Dios, al niño de Belén, prestárselo para que yo transmita ahora esas buenas nuevas? ¿Hasta dónde yo hoy estoy dispuesto a ya no ser portador de malas noticias, sino alegría, buenas nuevas, que pueda cambiar en ese momento el sentir, el pensar de mis alumnos, de mis compañeros y de mi propia familia? Porque eso implica la educación. Eso implica este bello servicio al cual nosotros hemos respondido sí por convicción. Dejemos, pues, que en esta Navidad sea Cristo, sea este niño de Belén, el que esté en medio de nosotros. El que nos haga recobrar la alegría a cada uno de nosotros para poder transmitirla a los demás. Por eso le invito que, con esta oración que hemos llamado en la iglesia, la oración universal, porque todo el mundo la sabe, todo el mundo la conocemos. Y es la oración que Cristo mismo nos ha enseñado. Por eso yo le invito que, juntos, recemos al niño de Belén, al Padre Celestial, esta oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes, compañeros de nuestra querida institución, de nuestra querida comunidad liceo. Hoy nuevamente nos encontramos aquí, festejando por segundo año consecutivo, a distancia, y que Dios nos haya permitido terminar este año, que ha sido un año lleno de retos, de vicisitudes, de situaciones adversas que nos han permitido sacar lo mejor de nosotros. Un año en la que, gracias a la voluntad y el compromiso de todos y cada uno de ustedes, hemos logrado entregarle a nuestros padres de familia y a nuestros alumnos excelentes resultados. Esto no se daría, si no fuera por la participación de todos y cada uno de ustedes. Del personal de vigilancia, del personal de mantenimiento, del personal administrativo y directores. Es por ello que es para nosotros un gran placer, como lo hacemos cada año, festejar, aunque sea a la distancia, este momento tan importante. En esta ocasión, el mensaje, el mensaje en al video, se dará por parte de nuestra directora de secundaria, la maestra Adriana Aguilar, representando a las áreas básicas y por parte del licenciado Francisco Alvarado, que representará a las licenciaturas, a las secciones de educación superior. Por favor, maestra. Gracias. En este recorrido por 365 días, la vida y las circunstancias nos han enseñado que en tiempos difíciles, la unión, el apoyo y la solidaridad son fundamentales para salir adelante y en Liceo Universidad Pedro de Gante, este ha sido nuestro propósito constante. El 2020 nos dejó grandes enseñanzas, enseñanzas que hemos reforzado en este maravilloso 2021, que aún con todos sus altibajos, nos ha dado la bendición de la vida, de la salud y de la fortaleza. Y nos ha mostrado el valor de la generosidad y del compromiso. Un 2021 que nos hizo mirar adelante sin olvidar el pasado. Hoy llegamos al cierre de un año más en el que superamos cambios vertiginosos, en el que Liceo Universidad Pedro de Gante, nuestra alma mater, se ha mantenido en pie con el orgullo de continuar siendo la primera opción educativa de la zona y cuna de grandes profesionistas que en medio de la pandemia han significado la fortaleza de nuestro país. Despedimos el 2021 superando retos que parecieran imposibles, rompiendo paradigmas con la satisfacción de haber mantenido a nuestra familia educativa unida y con la garantía y la experiencia de todo lo vivido. Que las enseñanzas que nos dejó este 2021 nos hagan mejores hijos, mejores padres, mejores estudiantes, mejores seres humanos, como Dios nos ha enseñado. Sabemos que aún quedarán sillas vacías en las mesas en este año, pero también sabemos que habrá más estrellas brillando en el cielo. A nombre de las direcciones de preescolar, la maestra Gabriela Tapia Acevedo, de la dirección de primaria, la maestra Alma Susana Castrejón Pérez, del director de preparatoria, el profesor Samuel Chávez, y de la coordinación de Inglés, la maestra Arely, así como de una servidora, Adriana Aguilar, directora de secundaria. Les deseamos un muy, muy feliz año nuevo, una gran Navidad y que todos sus sueños se cumplan. Muchas gracias. Gracias, maestra Adriana. Gracias. Ahora le vamos a pedir al licenciado Francisco Alvarado, director de la universidad, que a nombre de todas las secciones de educación superior, nos dirija un mensaje. Muchas gracias. Me siento muy agradecido por la oportunidad que se me brinda para dirigirme a todos ustedes. También me alegra saber que se encuentran muy bien y espero de corazón que sigamos viéndonos y saludándonos todos los días, a pesar de las múltiples adversidades que enfrentamos. Hoy es un día muy especial de celebración, de alegría, de emoción y de reflexión. Hoy nos reunimos todos los miembros que integramos este gran equipo de trabajo, de esta familia que somos y nos reunimos por dos cosas muy importantes. Por un lado, celebrar el cierre de un año muy difícil para todos, tanto por cuestiones de salud y de trabajo, pero también nos reunimos para festejar nuestros logros y la llegada de unas fechas tan hermosas como la Navidad y el Año Nuevo. Esta empresa, Nuestra Casa Liceo, es lo que es una marca exitosa y reconocida, no por simple casualidad, sino porque ustedes, mis queridos compañeros, mis estimados profesores, sacrificaron mucho para llegar a estas metas trazadas. No se rindieron ante las adversidades y supieron estar a la altura de los retos que exigieron las nuevas modalidades educativas, tecnológicas y de enseñanza-aprendizaje. No creo que yo sea el único que les diga gracias. Sin duda, muchos alumnos en el salón de clases también ya lo hicieron, pero permítanme reiterarlo, muchas gracias a ustedes, queridos maestros. La verdad es que me siento dichoso de contar con un grupo tan humano, tan entregado al trabajo, tan profesional y leal. Espero seguir contando con ustedes en todas las actividades encomendadas que vienen para seguir sacando adelante esta gran empresa, esta gran universidad, esta gran familia. Del mismo modo que el liceo crece, deseo en lo personal que ustedes también crezcan con nosotros y con ello se acerquen cada día, cada año más y más a sus metas profesionales y personales. Deseo de corazón que la Navidad y el Año Nuevo llene de bendiciones y alegrías a sus hogares, que la unión familiar sea lo más importante y que los regalos más preciados de estas fechas sean el amor, la paz y la salud para ustedes y todos sus seres queridos. Muchas felicidades a todos. Muchas gracias. Bueno, a continuación llevaremos a cabo el brindis navideño. A nombre de la Junta de Gobierno y de todos los que integramos esta comunidad educativa, deseamos que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Un año que si bien está lleno de retos, así parece que será el 2022, también estará lleno de oportunidades para aprender de ellos. Felicidades y que Dios bendiga a la comunidad y sea. Si tomamos nuestra copa, por favor. Feliz Navidad próspero 2022. Felicidades con ellos. Felicidades. 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 esto por supuesto no alcanza a agradecer lo que ustedes merecen no alcanza a agradecer el gran trabajo que han hecho durante todo este ciclo, pero eso nos damos con mucho cariño a partir de las 4 de la tarde del día de hoy podrán pasar con el vigilante que está en turno y él ya tiene una lista donde están asignados todos ustedes que lo disfruten y nuevamente feliz navidad y próspero año que lo disfruten